Tras la presunta agresión a una joven con alteraciones mentales, la incógnita crece en cuanto al tratamiento de personas con este tipo de problemas. Según el psicólogo de la comuna de Santiago de Cao, sería vital la presencia de un especialista para tratar este tipo de casos. Claro, claro que sí, claro que sí. Así como también abordaje psicológico para las terapias necesarias respectivas de cada familia. ¿Cuántos psiquiatras harían falta en Santiago de Cao? Mira, no te sabría decir exactamente, pero si tenemos ya la oportunidad de tener un centro de salud, pues sería muy bueno tener la oportunidad de tener a este especialista, ¿no? Tal vez uno iniciando tal vez las atenciones respectivas. Aún no es muy claro el camino que ha recorrido el caso de Rosita, pero se sabe que la municipalidad viene apoyando las gestiones para trasladarla a un centro especializado. Me precisaron hace poco, no tengo en conocimiento exactamente cómo fueron los hechos, pero sí, en cuanto a un problema de salud mental, ya debe haber tenido un diagnóstico esta joven. Y sí, ya han tenido, ya tengo conocimiento que la municipalidad ya ha venido trabajando con respecto al tema de DNI, al tema de las consultas de esta joven, ya han venido abordándola, ¿no? Sobre todo yo pienso que en estos temas de salud mental, en cuanto a esquizofrenia se refiere, el tema prioritario es la familia. La familia tiene que poner énfasis en el cuidado y en la protección de las personas con esta discapacidad, ¿no? Pero las recomendaciones también van para los padres de familia, quienes deben tener en cuenta que estos casos no deben ser abandonados. Por lo contrario, tienen que seguir un tratamiento. Muchas veces hemos visto temas de familias despreocupadas en este sentido y poco culturizadas en cuanto a la enfermedad que tiene el familiar, ¿no? En este caso siempre, siempre se requiere la asistencia de la familia en todas las consultas y terapias que se le pueda dar al paciente, en este caso, con problemas de salud mental. Lo primero que se tiene que ver es que los padres tienen que educarse sobre la enfermedad de los hijos que tienen esta característica o este problema de salud mental. Dos, es que siempre los padres tienen que tener conciencia del acompañamiento que se le debe tener a los hijos en esta etapa. Y tres, es muy importante que los padres asistan con la medicación correspondiente a la enfermedad que tengan, ¿no? Ya que a veces los pacientes no son conscientes de los cuales necesariamente los padres o los familiares más cercanos puedan tener esa responsabilidad para con ellos.